Pregunto, señora, señor, ¿usted qué opina? No, pero la pregunta de hoy va a ser, Ricky, Steph, ¿qué les da miedo? Suegra. Las películas. Las suegras. Películas de terror, Steph. ¿Cómo que la suegra, Ricky? Ayer ya nos reconciliamos con la suegra, ¿no ves lo que hizo Steph? Ya hicimos las paces con la suegra. ¿Qué más les da miedo? Carlos Robles. Carlos Robles. ¿Por qué te da miedo? ¿La gasolina? La entrada. No, bueno, a ver, varias cosas nos dan miedo, ¿no? Y obviamente seguir a la gasolinera y pagar, por supuesto. Eso es lo que nos da miedo hoy día. Pero imagínese, señora, señor, que usted va por su barrio, ¿no? Usted va, por ejemplo, haciendo ejercicio para bajar de peso, como lo vio en hoy día. Y de repente, en la calle, usted ve algo y dice, ¿qué es eso? Imagínese que en la calle se le aparece un chonky. ¿El de la película, Ricardo? El de la película, uno real, ahí, 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 frente a usted, no es broma. Esto le pasó, Steph, a Kendra Walden y a una amiga que iban precisamente por la calle en un vecindario en Albertville, en Alabama, cuando vieron desde su coche que un chonky cobraba vida de entre los matorrales. Bueno, no eran matorrales, más bien ahí de entre las banquetas, ¿no? Esto fue lo que ellas vieron y luego publicaron en redes sociales, pues, obviamente, las fotografías. El mismo muñeco diabólico de la película de 1988. ¿Te acuerdas, Mandy, de esa película? ¡Qué horror! ¿Qué hay detrás de esta historia? Bueno, algo muy interesante. Ellas explicaron en redes sociales que estaban trabajando en la zona, que estaban remodelando una casa del área. Y las empleadas de Walden y ella misma se dirigían a casa desde ese lugar cuando vieron al chonky que tenían en sus pantallas. Que te dio miedo, ¿sí o no, este, mi querido mando? Te asustaste muchísimo. Bueno, ellas dicen, estábamos remodelando la casa del área y mis empleadas y yo, pues, ya íbamos de regreso a casa, cuando de repente nos encontramos esta escena en la calle. ¿Qué haces si te pasa algo así, Ricardo? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, señora? Obviamente, se limpia los ojos y dice, ¿qué es eso? No puede ser cierto. ¿Estoy soñando? ¡Estoy soñando! Esto es un chonky. A ver, pellizcame, Ricardo, para ver si estoy soñando. Y es... ¡Ay! Era broma. No estoy soñando, ¿no? Porque, obviamente, lo que ellas vieron fue que... ¡Ah, caray! No. Ese es un chonky, pero es como el triple de chonky, ¿no? Es el doble de chonky o algo así, ¿no? ¿Qué pasa por ahí? Bueno, les tengo el final de la historia. Que, además, esto lo comentaron ahí en el Today Show. Está en todas las noticias. Porque, después de ver a este chonky, ¿se dieron la vuelta en el coche? ¿Vieron vuelta para ver si era verdad lo que estaban encontrándose? Y descubrieron que era un niño de cinco años que se dedicaba a hacer bromas ese día, Ricardo. Que cualquiera pensaría, ¿cómo los papás lo dejan hacer eso? Ricky ya lo hubiera castigado. Bueno, la madre del niño se dio cuenta del escándalo que armó el pequeño en redes sociales por la publicación de estas chicas en Facebook. Obviamente, por lo que le pasó a estas vecinas que se asustaron. Y ellas confirmaron que el niño siempre, por ejemplo, Ricky, miraba a ambos lados antes de cruzar. O sea, que era responsable, Nicole. Que su abuela siempre estaba pendiente, estaba cerca de donde estaba el niño, pendiente de que a él no le pasara nada. Y que a ellas no les parecía justo que en redes sociales criticaran a la mamá del pequeño creativo que ha sufrido hoy día ataques en las redes por dejar a su hijo que se divirtiera así. Bueno, Stephen, una de esas Capri te sorprende y dice, voy a hacerle bromas a los vecinos. Dígame usted qué opina, señora. ¿Dejaría a su niña, a su niño divertirse cuidándolo, obviamente, como lo hizo su familia? Ya sabe que lo leo en arroba Nacho Lozano. Gracias por ver el video.